Vámonos, sabe que ese, ay creo que empezó muy mal porque vi todo lo que le va a bajar, una tercera parte de la barra, de nuevo, de nuevo, hasta que se lo aprenda, ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Hace pena metiendo la presión, normal, se jugó al de mano, de ella, fireballs que la ayudan muchísimo, que la han llevado hasta aquí, hasta el Winter Finals, pero miren, nada más los confirmers, y aquí viene el setup de nuevo, y se pone de nuevo, el match point ahí, Kaini de nuevo. Definitivamente Kaini sabía que eso pegaba. Bien Azucena, ahí Kaini aguantando Viene todo Buscando el trade pero mira Entendió muy bien ahí Pichique lo que podía pasar Bien ahí buscando el Oh bien eh, se acercó bastante Bien ahí con el Rouse Down, le regresa Ahí la dosis con Fireballs Bien el combo ahí con el cross up de Azucena Y aquí viene el set up de nuevo Muy reñido Muy reñido, bien de nuevo Leyendo muy bien ahí los Ataques de Azucena Tiene la barra de super llena completamente ahí Pichique, se la gastará Puede, bien ahí el Just Defense Lo vio venir, dio chance Bien, está buscando El ship damage Alcanzó a castigar Resetio a presionar un botón Pudo haber ahí rematado Con el agarre después del follow de la patada Manga con canto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto señores! El festival de combos está aquí en la Reta VG En el torneo ¡Oh! No debió haber brincado ¡Ala bolso! ¡El bolso mazo! Momentos de vida Buen Confire por parte de Core Alan Hay que reconocer que supó Entrar y cancelar para pegar a ese güey ¡Uh! crush down. Pudo haber cancelado generar más daño. Overhead por corte de Ricky. Tres segundos en el match. Cori Alan se echa hacia atrás. Ricky no te deja escapar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Vean, o sea, en el aire no le va a poder ganar. O sea, a menos de que haya algún poder, algún fireball. El poder de la bola, el algodón que cae del cielo, el granizo, ese es el que puede bajar, bajar del cielo. Es un super y no, no, no lo va a usar así. O sea, busca más el daño ahorita, Azucena. Vean. ¡Ay! Fallando ahí el dive. ¡Ay! Le pegó. Buen el trade porque lo tiró. No le permitió hacerle mucho daño. Buen just defense ahí de Jotaru. ¡Ay! Aguantando ahí, no saltar. Buen just defense de nuevo. Le pueda funcionar bastante. ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué dique! ¡Aguantando hasta el final! ¡No manches! Dícetelo. Hombre, te aún no acaba. Una misa dura menos, pues pues es que es cine de permanencia voluntaria. Hijo, ¿pa' qué sales? Quédate en la reta. Usted cuando quiera, este... Le pone pausa. Le puede llegar a la verga. No, Raza, de esto se trata, güey. A ver, ¿qué van a hacer un pinche sábado, güey? No hay nada, no hay cine. Fútbol también aguitado, güey. Entonces, este... Quédense aquí, güey. No se puede salir, güey. Está lloviendo, güey. Luego está lloviendo, va a venir un pinche tormentón loco, güey. Entonces, este... Pónganse riatas, o sea... No, no se pongan ahí a... A desesperarse. Pónganse riatas. Sí, güey. Disfruten el momento, güey. Disfruten, güey. Al rato que nos juntemos, puede repartir putazos, pero físicos, güey. Pero en el KOF me la van a pelar toda, güey. El KOF promete, el KOF promete. El KOF promete. Es como López Obrador, ¿no? Pero en el KOF ya van a ver cómo nos da ahí. En el KOF. En el 98. Ay, saco a Goro y le gano a todo. Así a todo. Oye, Susana, ¿qué onda? ¿Qué onda, Susana? ¿Qué onda, Susana? ¿No anda jugando? No, no anda jugando, pero déjenme... A ver si la avisamos acá por el chat. ¡Ah, Susana! Susana está en su momento de meditación. A Susana está... Trae un ping muy alto, Susana, ¿eh? Se me hace que está teniendo problemas ahí con él. Porque creo que le quedó la espinita, ¿no? De que la mandaron a losers. A Susana. Hay que darle... Yo creo que ya es espacio para que llegue al siguiente match. Bueno, si están de acuerdo, yo entro por Susana Alquite, güey. Si están de acuerdo, todos, güey. Necesito desestresarme, güey. Necesito borrar la madre a alguien, güey. Ya durmió las niñas, ya durmió las niñas, güey. Le falta un Carlos Trejo a mí, Adi. Le falta un Carlos Trejo a mí, Adi. Hashtag, ya durmió las niñas. Para el próximo torneo, es el primero de agosto. Ese ya está ocupado todo. Ya están, ya están. Ya están. Ya están. Adelante, Core y John. Ay, cuántas emociones, ¿no? Según yo tengo entendido que ya está la casa llena en todos, ¿eh? Ponte mute, Adi. Uy, vete que gastes, güey. Bueno, me despido, raza. Que tengamos la noche y nos vemos en el próximo torneo. Era más esta pelea. Como dijo la parca, chingale a su madre. Por parte de Koshimoto Bot, ¿para castigarlo? No alcanzó a castigarlo bien. Y aquí va el castigo por parte ya de Pichis. Lo lleva a la esquina, pierde el Pou ahí, el buen Roger. Los dos están igual. Se antoja para que el Roger ahí ponga un poco más de resistencia. Y se lleve el round. Y se va toda la barra de... Están cerrando el match. Los dos tienen doble de poder. Ricky. Uh, Ricky pudo haber castigado. Y le dijo... No te pases del lanzo. Ah, buena. Pues ya, este, Keini está a punto de llevarse el segundo match. Pues una llamada a Neo Geo de que, mira hijo, tienes un tesoro ahí. Síguele. Exactamente. Mucho jugador, mucho nivel. Mucho nivel. Mucho complicado. El Tuca, el Tuca. El Tuca. El Tuca, el Tuca lo está aplicando, pero rompe defensa. ¿Podrá? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Dos, uno. Dos, uno. Agua. Uno, Pichis. Aguas al que va a enviar. Híjole, se me hace que sí va a haber envío, eh. Se me hace que sí va a haber envío. Ah, un saludo a Karen. Es puro cosa. Vámonos, en chinga, pues. Parece que le bajó ahí los decibeles un poco. Ahí va, va con todo. Va con todo, Pichis. Un poco el ritmo que traía. Bien, ahí esos pinches Boken que le metió. Bien. Uy, güey. Yo vi ahí el súper de nuevo. Sí, le falló otra vez. Le falló dos veces, eh. Se fue. Se va a ir. ¿Tenemos un ganador, gente? Sí. No. ¿Todavía no? Ya. ¡Oh! Yo estoy perdiendo. ¡No me pegué! ¡Pero ya está! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador o ganadora! No estoy seguro.